Música Música Bueno, muchísimas gracias Para mí es un gusto Y es un poco como Volver a mi casa Y nada menos que Presentada Por Cristina Que yo soy un admirador De la audiencia que tú tienes Uno más Entonces, este Bueno, estoy a lo que tú me digas Y No me digas señor, que me haces más viejo Tú sabes que en San Juan Una de mis Más queridas amigas Me dijo que los lentes me hacen más joven Entonces voy a empezar a usar los lentes Todos los días los lentes Además los lentes, yo veo mejor con los lentes Lo que pasa es que a esta distancia Para algo de inventar No, claro ¿Quién es el que habló? ¿Tenemos un cameraman? Sí Hay una camarada impresión Así que tenemos que aguantar Este camarada Bueno, pregunta Bueno Con un inmenso calor Te llegaste hasta acá ¿Verdad? Sí Lindísimo Lindísimo Un calor bárbaro Porque además estaba en el hotel Fresquito De mañana salí Vine de San Juan Hacía bastante fresco Con campera Me tocó venir en un ómnibus Muy cómodo Pero sin aire acondicionado Así que hacía un calor Me bajé Almorcé en la terminal de ómnibus Llegué al hotel Me puse aire acondicionado Me di un baño Y escuché una llamada Que me despertó Rumilda Marín ¿Qué dijo Rumilda? Bueno, ella tenía que Hablar conmigo sobre algunas cosas Porque en realidad surgieron algunas Cosas que los sanjuaninos son característicos Y no sé si también de los paraguayos De dejar para pasado Lo que va a pasar tras pasado O dejar para mañana Entonces Que me dice la malintendente No hagas para mañana Lo que puede ser pasado ¿Verdad? Sí, ahí está No hagas pasado Ahí está Entonces Es más allá todavía De que no hagas Hoy para lo que sea mañana Y entonces Quedó como que Yo en realidad Como decía nuestro amigo Víctor Heredia Que es una promesa Que vamos a cumplir Vengo a ofrecer mi corazón Yo no vengo a pedir nada Y bueno Entonces recibí cosas Que no me dejaron muy contento Pero otras que sí al final Y bueno Entonces Rumilda llamó para Me despertó para Y al rato llegó un mensaje Que yo no sé Después tengo que consultar Con el cameraman Como hace para mandar Esos mensajes Que no se sabe de quién son Pero te puse el nombre No, pero uno Que me escribiste ayer Mientras estaba en plena grabación Que salió Lo vas a ver Porque como vas a editar Bueno Pero más allá de eso Conté De haberle disfrutado unos días No, feliz La tierra de traición Mira Cristina Yo Quiero mucho Paraguay Tenemos muchas cosas en común Tenemos otras cosas Que somos diferentes Es más Raúl Él no es el común Del personaje paraguayo Que deja para mañana Él hace Fuimos En pocos minutos Grabó La gente quedó asombrada Y su hacer Debo haber grabado Siete, ocho Cosas Es decir En eso no nos complementa Yo hago Y tú también Pero hay otra gente Que deja pasar Deja el tiempo Hace promesas Como dice el tango Que nunca cumplieron Bueno Pero esas son Las pequeñas diferencias Que hay El uruguayo Es más De Si te dice Estoy a las siete A las siete está Pero aquí te dicen A las siete De repente A las ocho O es jamás Sí, tal cual Entonces Claro Es una característica Pero Como Simpatía Pero no son todos Ojo No son todos Como simpatía Como bondad Y como virtudes Lo que pasa Es que tanto Uruguay Como Paraguay Si estuviéramos Insertados en Europa Seríamos espectacular Porque seríamos Más grandes Que Portugal Que Suiza Que Holanda Que Yo que sé Lo que pasa Es que tenemos Dos monstruos Que son más grandes Que toda Europa Que Brasil Y Argentina Entonces claro Somos chiquitos Unidos Que Están Más grandes Unidos Gracias.